buen día mundo hola viajeros que tal yo soy italia de italy dance y en este blog me van a acompañar a conocer la edición número 52 del festival cervantino el festival más grande de cultura de latinoamérica aquí en el bello estado de guanajuato en guanajuato capital acompáñenme viajeros a esta nueva aventura pero no hemos podido lograr pasar hacia el escenario y creo que ya dios medio media función y seguimos parados no podemos pasar así hemos llegado a guanajuato y con el corazón agradecido y a ver que te ganaste que es que lo que están regalando ay que bonito es café vean que rico te ganaste un costalito a ver que te ganaste ay que bonito también te lo ganaste un rebosito vean que bonito ay que padre padre viajeros es que están aventando artesaneas está muy padre la experiencia del estado de oaxaca en donde se funden una vez más la cultura prehispánica y la española en donde existen monumentos arquitectónicos que hablan de la grandeza de nuestra raza de lo inmensa que es nuestra historia nuestros trajes están llenos de artesanías zonas y carreros de claxiague ¡Bravo! ¡Otra! 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 La de México llegó a Cervantina, gobierno del estado de Oaxaca. La Universidad de Uruguay destaca con 240 artistas en muchas presentaciones de ballet musical. ¡Eh, eh, 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 eh! Y la fiesta no se ha terminado, viajeros, vean nada más. Me están disfrutando, viajeros, me están disfrutando, vean nada más cómo están gozando a todo el ballet colírico de Oaxaca. ¡Bien por ellos! Enhorabuena, gracias por poner en alto nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es hermosa, es tan vasta, nuestra cultura dancística. ¡Vean la fiesta! O sea, no se ha terminado esto, ya te lo vean, la compañía. Se siente una emoción estar en el escenario, o sea, delante de este lugar, de la lóndiga de Granaditas, o sea... Quiero imaginarme lo que hace estar sintiendo todos esos bailarines. ¡Uy, qué padre! ¡Venla, qué padrísimo! O sea, el bailar y el moverse, el expresarse por medio de la danza, de la danza foliclorica. ¡Ay, se me chica también! Muchas felicidades, los que me están viendo a la vez foliclorico de Oaxaca. Los felicito, son grandes por estar aquí ya. ¡Vean los Ocultus! ¡Fundación Gens! ¡Vean qué felices se ven! O sea, vean, lo están disfrutando, lo están disfrutando. Enhorabuena a todos ellos. Son unos artistas. ¡Viva la danza! ¡Viva la danza! ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! ¡Viva el semantino! ¡Viva la cultura! ¡Viva la danza! 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 Pues ya vieron, se hizo lo imposible para lograr entrar. ¡Teníamos QR, tenemos QR! ¡Qué es lo peor! Y valió che. Como tradición siempre de los vlogs, es visitar a Luis Miguel. Vamos a visitar a Miguel. ¡Miguel! Les estoy diciendo que como tradición siempre es venir a saludarte. ¡Hola a todos! ¡Saludando al buen Miguel! ¿Cómo ha comido? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. No pudimos pasar, mira. Con todo y QR y lo pudimos. Muy lleno, muy lleno. Vamos corriendo a un evento. Se respira un aire bonito. Aquí caminando en las calles bonitas de Guanajuato. Creo que es en el Teatro Cervantes. Vamos a una obra de teatro. Les aconsejo viajeros que antes de venir ya tengan listo su itinerario de todo lo que van a realizar. Todas las actividades. Así es mucho más sencillo. Ya no están tampoco así con las prisas buscando qué hacer. Ya vienen preparados con la pila así, chip. ¡Listo! Para que no les pase como en los cervantinos anteriores que sí venía y buscaba. Dije, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que vaya encontrando. Voy viendo y... Ay, vean qué bonito acá atrás. Está bien bonito. Lo que me pasó ayer, que ya vieron que a pesar de que conseguimos los QR y tardamos... Bueno, mi amigo Barbas hizo dos horas formado para conseguir esos QR. Y bueno, ahí sí les doy un atache a la organización del cervantino porque, pues vean, no logramos entrar. Había mucha gente y se supone que con el QR pues ya te dan la preferencia, ¿no? Pero al parecer no fue así. Y no pudimos entrar a ver la Gelaguetza, que estuvo espectacular. Solamente hasta el final, que ya se había acabado el evento. Nos dejaron pasar y ya solo vimos el final. Así que sí deberían de aplicarse más las pilas los del cervantino en la organización. ¿Para dónde, para dónde? Ah, ya. Uy, todavía no lo abren. Qué lindo está aquí. No, no, no. Viajeros, ahorita me van a acompañar a una función teatral infantil. No sé de qué trata. Sólo sé que hay en este bonito teatro. Vean que está aquí atrás de mí. Al parecer tiene poco a comparación de los demás. o sea conservaron la fachada que creo fue también igual que la londiga una bodega para guardar granos y la parte de atrás es completamente nueva o sea vamos a ver nuevo este teatro a ver qué tal qué bonito está se llama teatro cervantes y estoy aquí en las esculturas emblemáticas icono del estado de guanajuato son un icono del estado de guanajuato en don quijote de la mancha y sancho panza ya muchos niños ya llegaron porque como les comento es una obra infantil y me encanta mucho las obras infantiles así que hay muchas expectativas muchas buenas expectativas para esta obra arriba a la terraza está muy linda siempre y hasta la gente formada hola hola qué tal una pregunta con el café te agradezco si nos puedas decir tu nombre completo hola qué tal yo soy Italia Orozco ¿de dónde eres? de la Ciudad de México de la Ciudad de México ¿vienes exactamente a mí? Cervantino Cervantino ¿por qué elegiste esto? porque bueno yo soy bailarina y también me dedico a hacer contenido de redes sociales que quería realizar este bonito contenido de la fiesta más grande de cultura y elegir esta obra que te llamó la atención lo particular me gusta siempre trabajar con niños entonces siempre busco obras infantiles podemos a la salida preguntarte qué te pareció por supuesto nos vemos entonces gracias que lo disfrutes gracias vamos chicos vamos ay que bonito creo que no puedo pasar con este ¿verdad? si te gusta dejarlo por aquí afuera o acá dentro en un bote si ya casi pasamos y para bolitas para bolitas ¿qué pasa? no se lo vi es que no no se lo vi es que no estamos a las ya estamos a las ya estamos a las ya ¿sí? ¿ahora sí? ¡uh! ¿sí? ¿dónde lo puedo dejar? aquí en el Cervantes por favor ok sí gracias te vamos a dejar el cafecito porque ya saben que no se puede ingresar ningún alimento a los teatros Aquí, disculpame que es el señor Cervantes, le voy a dejar aquí mi camisita, aquí guárdemelo en lo que me meto, vean, ya está en la fila, está emocionante, vean el teatro, o sea, me emociona mucho siempre entrar a un nuevo teatro. Vean qué padre las cúpulas, las bóvedas. Vean los boletos, los conseguimos en Casa Godoy, se los tienen que presentar así en el QR y listo, los van a dejar pasar. Bueno, esta vez, si tuvimos suerte, porque ya ven que ayer no logramos, pero esto lo va a compensar, que vamos a ver nuestra obra de teatro infantil. Bueno, ya vamos a entrar, pero acá, aquí, solo nos dijeron que no se permite fotos ni video, así que bueno, ya no voy a poder tomarles nada, ya les platicaré cómo estuvo. Vean qué bonito está este teatro, es pequeñito, vean, acá atrás, la producción, el foro, es pequeño, pero se ve lindo. Las botacas me gustan. Así que bueno, ya les daré mi punto de vista al concluirla, a ver qué tal me pareció, vean, está muy lindo el teatro. Esta es la tercera llamada, tercera, comenzamos. Esa mujer, no tenía nada. ¡Para Nokia! ¡Te hice que me abrió el desecho! ¡Gracias! 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 ¡Diajeros! Se ha terminado esta bonita obra. ¿Qué les puedo decir? Pues fue un mar un mar de emociones ahí adentro. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Ay, ¿verdad que son las emociones bonitas? Los viajeros pequeñitos. ¡Ay, qué bonito! Lleva la pasilla. ¡Claro que sí! ¡Sí, vamos! Muy bonita. Lleva la pasilla. ¿Me dirás qué te pareció? Una bomba. Un mar de emociones porque van a dormir allá. O sea, la pasilla llorando. Exacto. Como artista técnico que también me dedico a esto de las artes técnicas. Es tan bonito ver que se logra esa conexión entre el público y el artista que se agradece. No los conocí a ellos. Es una compañía bien bonita. Es una obra que vale mucho la pena lo subiendo, pero que la vean. El teatro no se acuerda. Ahora que la estoy diciendo, los protagonistas de la obra. Todo, totalmente. Y te echa a volar la imaginación de una manera impresionante. O sea, nada es literal. Cierras los ojos. Hay momentos que no ves nada. Es de la oscuridad. Oye, ¿qué es todo? Es un festival. Tiene valor de danza. Es un festival que haces. Me encanta, me encanta este festival. Si no fuera por eso, no se veía. Exacto. Aparte, esta obra funciona danza, teatro, música, canto. Es todo lo que te gustó. Y en este teatro, ¿no? Y en este teatro, ¿no? Más bonito el Cervantino. No, no, pues nada lo conocí. Mira. Es que bueno. Los invito, vengan, vengan a ver mucha teatro, danza, música, todo el festival tan bonito del mundo del Cervantino. Gracias. A ustedes. Discúlpenme, discúlpenme, señores Cervantes. Voy a pasar por mi café. Muchas gracias, que me hizo favor de cuidar mi cafecito. Ay, no, qué bonito. O sea, ¿qué les puedo decir? ¿Quieres dar tu opinión? ¿Sería valiosa tu opinión? ¿Excelente? Sí. La buenas. ¿Qué les puedo decir, viajeros? Es un boom, como se los dije a Canal 11. Es un boom de emociones, un mar de emociones lo que van a ver en esta obra y en todas. O sea, son obras de calidad. Mucha calidad se está viviendo en este Cervantino. Mucho arte. Y aparte accesible para todos. O sea, es gratuito viajeros. O sea, obras que no se ven a menudo, ¿no? Hay que seguir fomentando las artes. ¿Qué sería el ser humano sin los artistas escénicos, no? Sin el arte en general para ser mejores seres humanos, ¿no? Estos pequeños momentos nos alejan de cosas difíciles. Aquí te desconectas totalmente, ¿no? Viendo estas obras. Y más para los pequeñines porque esto les sirve a ellos para acercarse un poquito, ¿no? Para que conozcan más sobre las artes escénicas, sobre la danza, el teatro, la música, el canto, las artes plásticas. Bueno, ¿qué más les puedo decir, viajeros? Salí muy conmovida, muy emocionada. Sí, estaba chillando. No pude grabarles porque no está permitido. Ya solamente al final, que nos dejaron, ya vieron ese lapso poquito. Y los felicito a la compañía brasileña, en todo corazón. Los felicito. Están haciendo un excelente trabajo. ¿Cómo estás viviendo el Cervantino? Ay, muy padre. ¿Tú estás como de apoyo? Sí, como está. Muy variado cómo tienes la interacción con todas las personas. Los eventos, que se ven y están padrísimos. Y que la mayoría son gratuitos, ¿no? Algunos sí, valen la pena completamente. Sí los invitarías aquí. Sí, claro. Ya saben, viajeros, vengan al Cervantino. Hay mucho por ver, mucho por comer. Ya también les estaré haciendo un vlog específico de los lugares, restaurantes, a dónde pueden ir a beber, dónde pueden ir a tomarse un cafecito. Y bueno, viajeros, síganme acompañando porque aún falta más por ver aquí en el Festival Cervantino. Hay muchas cosas que hacen los viajeros. ¡Acompáñenme! Y ya saben cómo pueden apoyarme viajeros suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Que está aquí arriba. Para que sigamos creciendo como comunidad viajera de Italy Dance. ¿Quién es un charro? Ah, es Jorge Negrete, vean. Es el charro cantor. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra viva. Yo soy mexicano, mi orgullo lo siento. Y así despreciando la tierra y la muerte. Y así despreciando lo siento. Y si he hecho bravadas también las consenso. Como dato curioso, viajeros, creo que la casa que está aquí atrás de mí, la Rosita, era la casa del Charro Cantor. Por favor, dejen en sus comentarios, si no es chisme que me estoy inventando, ¿verdad? Disculpenme, señor Negrete, no quiero inventarle nada, pero fue lo que escuché. Es un gran ídolo, un ícono de la cultura mexicana, el Charro Cantor. Y aún vive su nieto, les aconsejo seguirlo porque canta súper parecido a su abuelo. Muy atravesado. Viajeros, y sobre el tabú que siempre se genera en los comentarios de cómo está, cómo se vive ahorita en estos momentos el Cervantino en Guanajuato. ¿Qué mejor que preguntarles a unos expertos en seguridad para que vean cómo se vive este ambiente bonito? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La seguridad en Guanajuato está, no vamos a decir que al 100, pero sí es una ciudad turística muy tranquila. Si se fijan mis compañeras, de hecho no traen ellas chaleco, yo traigo chaleco porque ando en la perituridad de otra manera. Pero ellas aquí andan todo lo que son los centros, ellas son de la policía turística. Entonces está controlada. Sí, sí, sí. Es que los comentarios luego muchos dicen, ¿se puede caminar normal así las calles? Lo que pasa es que si se han fijado en las noticias en general a nivel federal, se habla de Guanajuato, pero se habla de Guanajuato Estado. Exacto. Sí, entonces el municipio de Guanajuato no es otra cosa, es muchísimo más tranquilo. Cuando se habla, maximizan. Ay, las que están tomando las calles. Ya si hablamos del tema del Cervantino, en cuestiones de bebidas, ya no son los años de antes, ¿eh? Entonces decía que la cantina más grande del mundo ahora no es así. No es así. A los turismos, a todas las personas, se les da la recomendación que no se debe de tomar en la vía pública. Cuando nuestro bando de policía va a un gobierno dice que no. Dice, profundamente dice no. Dice arresto a las múnicas. Anteriormente sí era la cantina más grande, hace años. Estoy hablando de hace unos 12, 13, 14 años. ¿Ahorita es más familiar o más cultural? Sí, eso lo he notado. Yo tengo poco viniendo a los festivales. Dos años, ese es mi tercer año. Y sí, eso exactamente lo he notado, que es muy, muy familiar. Mucho. Sí. Sí, es muy tranquilo. Los invitamos a que vengan. Sí, vengan viajeros, vengan. Disfrútenlo con toda la confianza a mí. En estos tres años que he venido, jamás me ha pasado nada. Sí, no, 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 no. Sí, excelente. Ya saben, ya lo escucharon por los expertos de la seguridad. Así que con toda confianza, vengan viajeros. A visitar y vivir en Cervantino. Claro que sí. Muchas gracias. En nombre de aquí. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Y déjenme en sus comentarios, viajeros, ¿qué les está pareciendo este blog? Si ya han tenido la oportunidad de venir a algún Cervantino o nunca han venido, los invito, viajeros. Es una experiencia bien bonita, bien padre, para que tengan más acercamiento con las artes escénicas. Y no importa si no encontraron alguna obra que puedan ver en algún teatro, foro, porque hay mucho que hacer, mucho que ver. El simple hecho de caminar así como yo por los callejones. Vean este de aquí. ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡No te pases! Vean. Es lo que les digo, o sea, hay arte en todos lados, en todas las calles. Vean este mural. ¡Qué hermoso! O sea, allá en sí, Guanajuato, es arte, arte urbano. ¡Qué belleza! ¡Vean, acá hay otro! ¡Ay, vean acá! ¡Qué padre! ¡Ay, pero no se vale! Vean, ya empiezan aquí a rayarlos, a ensuciarlos. Eso no está padre. Así que, viajeros, vengan, vengan al Cervantino. Van a encontrar muchas cosas en la calle. Mucho que ver. Como les digo, el simple hecho de estar aquí caminando, explorando las callecitas, ya, con eso van a tener. Vean qué bonito. ¡Qué lindas! Todas las calles. Y ustedes me están acompañando en este recorrido por el Cervantino. ¿Qué representa el restaurante oficial? En los eventos, les dan una cierta como billetera. Puede ser digital o a veces las dan en físico, en papel. Y cuando hay un QR, dentro de este, pues es como, como ya dije, una cartera digital y puedes consumir en los lugares que dicen que es el restaurante oficial. Entonces ya se te cobra directamente ese dinero que te proporciona la banca. O sea, los artistas tienen como ciertos viáticos que surren el restaurante. Y te dan, te dan para que tú comas o muchas veces y entonces entran dentro de esto. Ah, miran qué bien. En muchos lugares hay sushi, hay restaurantes. Sí, ya me había llamado la atención que muchos decían así, pero no había preguntado. Muchas gracias. Y así se está viviendo el Cervantino viajero. Padrísimo. Ay, y ahora vamos al siguiente evento. Es otra obra de teatro. Si quieren saber los lugarcitos donde he comido, donde he tomado el cafecito, va a haber otro vlog específicamente sobre este tema. y lo que suena lo baila. Buenas noches, Guanajuato. Decíban un saludo de todos los bandeños, de Santiago Llano Grande, la banda, el corazón de la llanada de la costa chica de nuestro estado de Guajajaja. Más que una cruza entre españoles, indígenas y negros y marrones, chichiriscos y chingualudos, orgullosamente oaxaqueños, pero más orgullosos de ser bandeños. Sómale a esa vara que resumba el bote, que bailen los negros bandeños y Guanajuato se alborote. ¡Gracias! Hola, viajeros, estamos en el auditorio del estado, listos para ver la compañía de Monte Carlo. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Estoy muy emocionada con todo el frío, pero aquí andamos emocionados. Vean, ya está la fila. Vean, hasta allá, hasta allá. Vean, ahí tienen que descargar el programa con el QR. Ya casi pasamos, ya casi pasamos. ¡Ay, qué emoción! Vean, ¿cómo está el auditorio? Aquí están nuestros lugares. Vean, aquí está. 27 y 28. Ah, está. Está lindo el auditorio, no lo conocía. Bueno, el escenario se hace de grande. Nunca había entrado aquí. Esta es la tercera llamada. Tercer. ¡Comenzamos! Dio por concluido, viajeros. Estuvo la compañía de Monte Carlo presentando Copeia. ¿Saben la historia de Copeia? Una muñeca tradicional que cobra vida, bla, 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 bla. Y la trataron de hacer como todo contemporáneo, basada en la IA. Algo así. Me gustó el auditorio. Recuerden que es del 11 al 27 de octubre. Los invito, viajeros, a que vengan a pasar un fin de semana muy bonito en Cervantino. Y que me dejen sus comentarios ¿Qué tal les está pareciendo este bonito vlog que estoy realizando para ustedes? Y ustedes me están acompañando en este recorrido por el Cervantino. ¡Gracias!